Fue rápido, como decías vos. La verdad que hoy volví a entrenar con el grupo normal completamente, con todos. La semana pasada lo hice con algunos chicos, pero bueno, lo importante de esto es que uno vuelve a estar a disposición del entrenador. ¿Te sentís con todas las ganas, anímicamente, con eso de querer volver a correr y hacer rodar la pelota? Sí, sí, la verdad que sí, uno vuelve a sentirse feliz de poder compartir la cancha con los compañeros y bueno, esperemos poder ayudar de mi humilde lugar. Físicamente, ¿cómo estás? Hoy me sentí bien, la verdad que no sentí ningún tipo de molestia, así que esperemos que de ahora en más toquemos madera, que no me pase más nada. La verdad que uno es lo que anhela, la verdad es cansador el hecho de las lesiones, pero espero que de ahora en más no me lesione más. ¿Tenés la expectativa de ingresar en el once titular? ¿Preferís empezar un poquito más despacio? No, no, la verdad eso ya lo maneja Marcelo. Yo trabajé duramente para volver, espero que esto sea el principio de un comienzo bueno para mí. Bueno, muchísima suerte y bueno, ojalá te podamos ver el domingo en la cancha. Bueno, muchas gracias.